¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a este video. Hoy vamos a hacer scroll a las noticias más importantes que han surgido en estos últimos días. Así es que quédense conmigo para hacer scroll. Yo sé que esto les va a encantar porque no habíamos visto varias cosas con los tres Spider-Man. Porque ya saben, por obvias razones, era una sorpresa. Ya salieron estas imágenes en donde podemos ver a los tres unas fotografías bastante buenas. ¿Ustedes qué opinan? Y ya saben, el que habla y habla sobre esto es Andrew Garfield. Andrew Garfield ahora dio una entrevista en la que dijo que sabía de esta noticia desde hace dos años. O sea, sabía que iba a hacer a Spider-Man de nuevo y que iba a ver Spider-Verse. O sea, desde hace dos años lo supo y pues no le podía decir a nadie. Solamente contó que tres personas... Tres. Es que no puedo. Tres personas lo sabían que era su mamá, su papá y su hermano. Pero lamentablemente, pues su mamá no lo pudo ver en este personaje de nuevo porque falleció en el 2020. Pero sin duda, pues iba a estar muy orgullosa de su hijo. Yo sé que esto les va a encantar y es lo que tanto, tanto pedíamos ver a los tres Spideys sentados platicando sobre la película. Porque pues no tuvimos esto en la promoción de Spider-Man No Way Home, ¿verdad? Por obvias razones. Esto es un gran momento. Y bueno, en esta entrevista, que más bien fue como una videollamada, pues los tres actores platicaron de su experiencia en esta película. Les cuento. Tobey Maguire dijo que en cuanto le dieron el guión de Spider-Man No Way Home, dijo, claro que sí, yo quiero estar aquí. No sé, tengo que decir que estaba intrigado de inmediato. En esa conversación, la intención, la especie de amor y celebración de estos películas. Y lo que significó, creo, a Amy y a Kevin, fue aparente. Y para mí, cuando artistas o, ya sabes, las personas que están dirigiendo el proceso creativo, tienen un tipo de auténtico, genuino intento de celebración y amor, fue tan aparente en ambos de ellos, que, no sé, yo solo quería compartirlo con eso. Y yo soy un gran fan de Tom y esos películas y Andrew, así que fue definitivamente intrigante. Pero sí, también estaba pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Andrew Garfield dijo que no tuvo opción porque en cuanto supo que Tobey Maguire iba a estar en esta película, dijo, yo, yo también quiero. Y Tom dijo que fue muy especial porque, aparte, él tenía ese sentimiento de que iba a ser la última vez que iba a representar a Peter Parker. Recuerden que no se decía todavía si iba a haber más y más y después se dijo que sí. Bueno, yo no pensé que iba a ser tan grande como ha sido. Una de mis favoritas a hacer en este momento es ir online y ver las reacciones de los fans que llegan a ustedes. En esa película en particular, no creo que podría haber imaginado que sea tan bien recibido por todos. Así que, no, creo que tenía una idea de que la gente le encantaría, pero de ninguna manera, de forma, podría haber pensado que iba a ser tan grande como ha sido. Y ha sido, ya sabes, solo en las últimas semanas, si he vuelto a la realidad y he vuelto a casa y empecé a enfrentar problemas de la realidad real, y se siente como que hemos estado en algún tipo de sueño muy extraño, se siente muy extraño. Vamos a platicar más de lo que dijo Tobey porque, pues, a él casi no lo habíamos escuchado, a Andrew y a Tom Holland que ya había platicado. Pero, por ejemplo, Tobey Maguire dijo que... Y fue muy poderoso, solo personalmente, fue muy poderoso. Fue poderoso para mí trabajar con Andrew y Tom, y poderoso en una forma legítimamente movida, emocional. Y todos lo pudimos notar en la película. que realmente se refleja una hermandad real, ¿o no? En resumen, Tobey Maguire ama las pelis de estos dos actores. Andrew también contó que se rompió en pedazos cuando vio la película ya en el estreno, que recuerden que fue con Tobey Maguire. Tom dijo que fue una de las mejores experiencias de su vida. ¡Qué increíbles momentos del Spider-Verse! Y sabíamos que esto iba a pasar, porque Spider-Man No Way Home se ha convertido en la sexta película más taquillera en todos los tiempos y algo muy difícil durante la pandemia. En Estados Unidos ha recaudado 721 millones de dólares. Y los analistas dicen que fácil, fácil va a superar a Avatar, que le faltan nada más como 40 millones para superar a esta película y convertirse en la más taquillera de toda la historia. Y ustedes saben que, bueno, se habla mucho de la relación de Tom Holland-Zendaya y, bueno, ya salieron estas fotos. No es un secreto que sean pareja, pero ahí los vemos. Y, bueno, esta imagen está en redes sociales y ha sido viral por Cheque Nada Más. Cómo lo toma de su cintura y, bueno, ahí todos comienzan a decir cosas bonitas de esta pareja. Hace poco se estrenó Eternals en Disney Plus y, bueno, en pocas horas se convirtió en la peli más vista en la plataforma. Superó a Shang-Chi y la leyenda de los anillos. ¿Ustedes ya la vieron, amigos? Y hablando de Marvel, les cuento que salieron estas fotografías de la filmación de Secret Invasion, esta serie que va para Disney Plus, en donde veremos, pues, a Samuel L. Jackson, a Cobie Smulders. Ahí vemos a Nick Fury con otro look barba. También ahí vemos estas fotos en donde se confirma que Emilia Clarke va a estar en el universo cinematográfico de Marvel, en esta serie va a estar. No sabemos en qué personaje, pero ahí la vemos grabando. Esto es en Reino Unido. Está como, pues, una chica normal. No sabemos si va a ser una superheroína, una Skrull, no se sabe, pero va a estar en esta serie. Oigan, y salió un detrás de cámaras, que de hecho se los dejé en las redes sociales, que aquí les dejo las cuentas, de la peli Uncharted. Está en donde veremos a Tom Holland, a Mark Wahlberg, también a Antonio Banderas, que se estrenará el próximo 17 de febrero. También esto que vemos es el póster. Y les cuento que ahí en este detrás de cámaras, Tom Holland cuenta que en esta peli hizo la escena de acción más difícil de su carrera. O sea, ya ni en Spider-Man. Oigan, se viene una peli bastante interesante con La Roca y Chris Evans. En sus redes sociales, ambos actores ya confirmaron que van a ser una película de acción navideña. O sea, esta cinta va para Amazon Prime Video. Aún no hay una fecha, pero probablemente salga en 2023. Capitán América se une con Black Adam para hacer una peli de Navidad dirigida por quien dirigió Jumanji, escrita por el que escribió las pelis de Rápido y Furioso y producida por el que hizo Alerta Roja. Así lo escribió Dwayne Johnson en sus redes sociales. Va a estar padre, ¿no? Ver a estos dos actores... ¡Ay! Va a estar padre, ¿no? Ver a estos actores en esta cinta que es para toda la familia, va a ser de acción y navideña. No sé cómo va a quedar, pero pues va a estar chida, yo creo. Si a ustedes les gusta la historia de Percy Jackson, pues les cuento que ya Disney ya confirmó que se viene la serie Percy Jackson y los dioses del Olimpo, basada obviamente en la saga de libros de Rick Riordan. Justamente el escritor fue el que dio la noticia y bueno, esto ya es un hecho, amigos. Este año se va a comenzar a grabar. No se ha dicho nada del elenco, solamente que van a ser ocho capítulos y bueno, yo creo que si funciona y tiene mucho éxito, pues va a seguir y a seguir, ¿no? No hay fecha de estreno ni elenco, como les digo, pero de que se va a hacer, se va a hacer. Oigan, esto que vemos es un primer avance de Pinocho. Esa historia que ya se vi en el estreno en Netflix contada por Guillermo del Toro en Stop Motion, la verdad, se ve bastante increíble y va a ser una historia contada de otra manera. Será un musical. Esta peli va a llegar en diciembre a Netflix, aún no se da una fecha exacta, pero la veremos en la plataforma pronto. Ya, bueno, no pronto, falta mucho tiempo. Se ve que va a estar bonito. Además, les cuento que amo Pinocho, amigos. La verdad, amo Pinocho. Hay polémica en Blancanieves. Ya ven que están haciendo un live action de esta peli, que Rachel Segler será la protagonista. Y, pues, el actor Peter Dinklage en una entrevista contó que, pues, sí está, pues, qué padre, ¿no? Que hayan tomado una actriz con rasgos latinos. Pero eso de los siete enanos, pues, la verdad, él no lo ve para nada agradable. Literalmente, no busco ofender a nadie, pero sí me sorprendió cuánto Disney se enorgulleció por elegir a una actriz latina como Blancanieves. Pero sigues contando la historia de Blancanieves y los siete enanos. No tiene sentido para mí. Están siendo progresivos por una parte. Bueno, ante todas las críticas y todo lo que comentó el actor, Disney ha decidido que los siete enanos van a ser representados por tecnología, o sea, por CGI. Entonces, que en vez de hacer audición para actores, van a hacer audición para que los actores presten su voz para estos personajes. Pues, lo que pasa es que no quieren que haya discriminación. Entonces, eso es lo que dijo el actor en pocas palabras. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Los leo. Los leo aquí abajo. Si ustedes están viendo el libro de Boba Fett, les cuento que ya salió el quinto capítulo. Este fue dirigido por Bryce Dallas Howard, quien ya dirigió dos capítulos en The Mandalorian y, pues, le fue increíble. Y, en redes sociales, yo estaba viendo y la verdad es que les ha encantado este capítulo. Cuéntanme si ya lo vieron o, pues, no lo han visto, pero para que vean lo que hace esta también actriz, que también le hace y le sabe a la dirección. Bobbunny, con este video, dio a conocer su nueva gira. Mientras él va a preparar un disco nuevo, pues, también se va a ir de gira. Y ahí están las fechas. Va a estar en Ciudad de México, lo que ha vuelto locos a todos. ¿Ustedes quieren ir? Oigan, en redes sociales se hizo viral este video de un niño que, pues, como que le hacían burla por los tenis que porque, pues, no eran originales, ¿no? Él dijo, no me importa porque, pues, para mí es muy significativo porque me lo regaló mi mamá, no sé qué. Este video se hizo tan viral que llegó a los ojos de J Balvin porque, pues, es de su línea de tenis. Entonces, él dijo, ¿sabes qué, amiguito? Yo te voy a regalar unos tenis y subió este video. No me importa que mis tenis sean piratas para los que me dijeron que eran piratas en mi vida anterior, pero a mí me gustan mucho porque es un regalo de navidad de mi mamá. Los que te aman. Entonces... Muy bonito de J Balvin, qué bonito. Oigan, amigos, pues, hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho este video. Se hayan informado muy, muy bien de cosas interesantes que han surgido en estos últimos días en las redes sociales. Ya saben, de cine, de música, de todo esto que nos gusta. Les dejo aquí las redes sociales del canal. También les dejo mis redes para que, ya saben, estemos... No se les olvide suscribirse al canal ni tampoco activar la campanita de las notificaciones porque, amigos míos, les avisa cuando volveremos a hacer esto.